Ay, aquí está Si o no, pata Calma, calma Vete, 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 vete Se volteó, güey No, pues No lo veo, güey ¿Qué onda, banda? Pues, bienvenidos a otra aventura más de pesca en la región Hoy estamos en Jurassic Park Aquí anda el patasque ¿Qué onda? Aquí andamos ya armando Las armas para atacar a las lobinotas Bien, pues vamos a ver si logramos conectar nuestro récord Andamos de invitados Bueno, nos invitaron los del team La Mexicana Ahí está Alexis Buenas, buenas Bienvenidos ¿Qué está Nacho? Buen día Ellos, la verdad, son excelentes pescadores Y pues más que venir a pescar Pues también vamos a aprender de ellos Porque, pues la verdad Son excelentes pescadores Pues vamos a darle Ya nos preparamos Y pues hay que pescar Y a ver si sale la grandona Ahorita nos vemos Ya conecto Sí Sí Está buena, Aero Qué buena, qué buenísima A ver si voy para aquel lado Aguántala, aguántala Se conectó patasque Una buena Se ve buena Eso, eso Voltea, güey Voltea, güey Voltea, güey Voltea, güey No, sí, sí, sí Sí, sí, sí Para arriba Ah, qué buenísima está, cabrón No, 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 no Bájala, 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 red No, bueno Espérate, espérate Descansa, no, usted Ah, qué buenísima, güey Descansa De que jalan, jalan Mira Ah, qué bueno No, espérate No, ya sé Ahí viene Ahí te la voy a traer Si tú ya bajas la red Sí, güey Ahí te viene Ahí te viene Ahí te viene Qué buenísima, güey Tu récord, campanero No, no, manches Qué buenísima, güey No, no, no No te pases de lanza, güey ¿Trae la válcula? Sí, sí, güey Estamos bien No, manches Ahí te va Qué lobinónico es No te pases de lanza, güey Está grandísimo ¿Vento acá? Ya, no te agarra no, güey Bueno, mames Qué lobinón Lobinón, hay que pesarla, ¿no? Sí Dos ya Tres kilos, doscientos veinte Tres dos cincuenta Qué buenísima Exacto Ustedes echaban mucho, güey Oh, yeah ¿Qué banda? Pues salió esta De tres kilos, doscientos Doscientos veinte gramos Y pues salió con los plásticos De nuestros amigos Wango Lures Y ya vimos que De que jalan, jalan Rompí mi récord de nuevo Llegando Nuestra empresa favorita De Jurassic Park Llegando y haciendo Lumbro Así que hay que soltarla Que sigue dando Más aventuras Oh, yeah Oh, yeah Qué buenísimo Lobinón, güey No, mames Está Super, super Ahí está Qué buenísimo Está Sí, es Con los blanquitos Los blanquitos Estos Salió Pues ahí se va Se va Ahí va en el logo Ahí va No, mames ¿Con cuál salieron? Patasque Con estos blanquitos Salieron con estos blancos De Wango Lures De que jalan, jalan Buenísimos Un arreglo guaki Oh, está blanco total Qué buenísimo Sí Un chartreuse Este es un verde chartreuse Ay, cabrón Ni la medí Ni la pecera A lo mejor Con esa ganada, ¿verdad? Oye, sí es cierto No, pues, sí No me acordé Yo le he echado Un medio pilito No, creo que esto está malo Para que Con eso vaya a ganar Otro Ya conectó Nacho A una Aja Medio pilito Medio pilate Ata palito Falta hasta menos ¿Verdad? Ya están saliendo Ya están saliendo Ahí va a estar la gran Pejuinos Aléjate los Medio pilito También Ahí está Ay, la agarró más adentro No la agarró la osilla Ay, cabrón Está bien, bien agarrada Va ganando, Fli Hasta que Ay, ya fue que la peso We Ya un chingo Nacho Es temprano Era piedra No sé Conectamos la primera banda Yo también sentí algo Ya como de unos Tres kilos Trescientos gramos Vamos a sacar una No exceso de medio Como lo que pesaba Una letra de la de Nacho Es esta Ya están saliendo Ya están activando Ah, mira Me dijo adiós Estamos grabando ¿Estamos grabando, Mateo? Ya no chingo Nacho Ahí traemos pilo Para cargar Mira qué buenísima No, man Qué buenísima está Yo Ahí está ¿Tú estás atorado? Sí, se me quita el cloro Por no más Esta vara está remendada Ahora sí no me la quede A ver, hija de leche Es una de tres kilitos Ya, Nacho No creo No creo que tanto Ahí está Ahí está Cabrón Ahí está Ah, qué buenísima está Está grande también Está buenísima Ah, qué buenísima está No, 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 no No, no, no Hijo de su pinche, madre Qué grandísima está Que no, ese cabrón Ya habías tirado tu hijo Amarre Para el asqui No, ese está mal Qué grandísima está Ahí salió una de Nacho Grandísima Tres kilos Sietecientos cincuenta Espérame Buenísima Qué buenísima lo vina Qué buenísima la cabrón Que crezcan Que crezcan Y se va Quedó cansadita Qué lenta va la cabrón No, madre Qué perrísima está We Ya trae una patasqui Ya trae una buena Juntala 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 Ahí viene Aquí viene ¿Está buena? Ah, sí Va a brincar We Que no brinque Sí, sí Ya voy a dejarte Juntala 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 No la levantes Ahí viene Ya viene Ahí viene Ya viene ¿Dónde está? Ya la vi que buenisima esta wey ahi viene, ahi va para arriba ahi viene, ahi viene, ahi viene directo ahora tienes que meterle patria si pero le brincó viste si le equivobe el cuano se va a tristar no, ahi venia pero ahi viene, ahi viene ahi esta que buenisima que buenisima en el peso la vamos a ver mira el puro pellejito mira el puro pellejito puro pellejito esta tensada la linea a ver deja la agarro ahi esta no esta pesa 3.3 a ver pesala esta no creo que llegue ahi esta la 3.18 ni rompí mi record 3.19 jaja que buenisima patowski pues salio otra banda y pues a liberarla para que siga creciendo y nos dé mas aventuras como esta uuuh ahora si tu estas grabando da se va se va se va y se fue wey que grandisima esta yeah jaja buenisima felicidades cabrón no creo que tenia ya tanta fuerza ah que bien trae el ojo eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 2.300 yo creo de verdad dormido acces aliada que cabrones 3 30 gramos 3 kgs 30 gramos beautiful check under the animalon Jurassic Park Jurassic Park ver si voy a tomar fotos No que estale yardera Buenísima lo vine No manches Se va Si, si, si señorita Que animalón No creí otro resultado No manches Buenísima güey No, no, ahí viene Tu cámara no está grabando Ya conectó Alexis Ya la fundí güey Conectó Alexis a parecer Es una enorme señores Si o no pata Calma, calma Se volteó güey No pues No la vea güey Saca el fondo, saca el fondo Ahí está, ahora sí está Cuéntale Qué buena está güey Jajaja Huevo cabrón Andaba comiendo pa Y me dijiste da Sí güey, la miré que comió Híjoles Ni señor ponerme en el ruido Lo lograste sí Jajaja 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 Ahí estaba bailando la alumina Ahí va siguiendo Jajaja Como tres vueltas le dio el fondo Ya estaba inclinado a las dos y medio Ya empezamos Ya empezamos Si no Tiene que Cuando se enredó en los botes La miré que parvió bonito Ah perro Casi Dos y medio 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 Qué grande Está gordo Qué buenísimo está Ahí comió y ahí le tiré Ahí comió Gente pues se llegó la hora de De la comezón Porque ya es tardecillo Ya está haciendo hambre Ahí está El chef Patasqui Sacándolas de la fábrica Las tortillas Calentando las gordas Calentando las gordillas Vamos a tomarles un descansito Antes de ir por más gordas Y bueno Hay que darle Yo conecto otra nacho Ah está buenísima Claro que ya casi cagaba la pinza Sin hielo Qué buena está Como de unos Kilo y medio Dos kilos Tres kilos Cuatro kilos Chinga suma No No pues Cuando la Cuando la tirante Ya la traía conmigo Por fuera del transmayo Sí Sí Está ciega de un ojo El cabrón A lo mejor ¿La desatoraste? No Ahí está otra banda Ahí se va a ir Otra banda De Nacho Se va Se va ¿Por qué? Se va 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 Está buena Conecto flip Ya conectamos banda Como de kilito Me sale con el cuadro ¿Me da la red? Traba aquí Sí Que te pegue un baile jala bien, jala bien como el kilo y medio ¿está bueno? si ¿vimos dos asidas? simón, no esta más grande todavía que la otra si wey bien conectada salió otra como de yo creo que un kilito más o menos está buena wey no peleaba le tiras el arbolito si wey si wey ahora vamos a una banda creo que más grande que la de hace rato no mames wey no mames wey si wey no mames no, no puede ser wey bueno banda pues seguimos aquí ya todos conectaron lovina gigante ya checaron ahí Nacho conectó tres una que se le escapó Patasqui conectó ya Alexis y bueno yo sigo todavía en cero cero lovina grande conecté una pero pues se fue escuchó por su vida le quise ganar pero me ganó pues vamos a seguirle todavía hay tiempo y yo no pierdo las esperanzas de conectarme un record porque está bajito ya he conectado como cinco lovinas pero pues no no como quiero y pues bueno vamos a seguirle a ver que tal nos va a ver salió una más del Patasqui y nos asustó porque dijo que era una de cinco kilos cuatrocientos y salió de me falta poquito quinientos gramos me faltaron los cinco kilos ahí le va que bueno y ¿está buena? no ahí está y pelea bien cabrón bien clavada la otra banda 5 a la cuenta ahora es patasi ya viste la otra banda 5 a la cuenta la otra banda 5 a la cuenta la otra banda 5 a la cuenta la otra banda 5 a la cuenta